A ver, principal, el fondo, se tienen que ir todos, se tienen que ir. Referentes, salas, ábalos y otros personajes que hay que no los conozco. Yo conozco, sé que están trabajando el Tito Caño, Walter Winnington y Pablo Tabolo. Son jugadores del club. Nacieron y se crearon en el club. O bien os gustó lo que le dio, o tiene trabajo. Ártico, Bocanelli, Bravo, todo eso que hicieron la historia de Talleres. Talleres fue conocido a partir del año 76-77, cuando hacía gira a Europa. ¿Cuántas jugadores fueron en la selección y preselección de la selección argentina? Reynaldi, Bocanelli, Bocanelli, Bravo, Bielo, Galón, un montón. Ellos hicieron una historia con el pelado. Ellos le hicieron, no yo, que yo viví en el año 81. Ya la tenía en Talleres de la historia. Pero la mierda de la oeste, el viejito Piero, el Vidal Baja, el Angelito, Bravo, eso hicieron una historia. Escribá no hizo una historia. La historia fue el pelado Luchatelli, con ese montón de jugadores. El Rosita Lerete, Valencia. Y por ahí a mí me duele. Más allá de que yo no soy colombiano y soy bahídez. El hombre está prohibido. Pero hace 30 años que tenía que el Córdoba me han adoptado. A mí me da vergüenza. Y en parte el periodismo de Córdoba tiene también culpa. Culpa. En no reconocer lo que han hecho ellos por el fútbol de Córdoba. Oye, hay clubes de Córdoba que están jugando la primera, gracias a la famosa 1.309 del Penal Luchatelli. Y el periodismo de acá de Córdoba se olvida de la gloria que tienen acá en el club. Aquí en Córdoba. Que no puedan estar trabajando en ningún referente de talleres. Hicieron una historia del club. A mí me da vergüenza. Pero me da vergüenza y me da bronca también por el periodismo. Hay que insistir. Es que ellos tienen que trabajar en el club. Hubas a River, Boca. Y son todos referentes del club. Salas referentes del club. Los trajimos con el ángel de Bocanelli, el lazayano. Ábalos. Estamos todos locos, muchachos. Independiente, fíjelo lo que es. Independiente está pidiendo el campeonato. Echaron al presidente. Quilombo tremendo. Acá estamos peleando el descenso ahora. Pinincha sigue yendo a la cancha, poniendo la plata. 20.000 personas. 30.000 personas. Más allá de la responsabilidad que tienen los jugadores. La responsabilidad que tienen escritas, no salas. Que trajeron a esos jugadores. Yo no le he hecho totalmente la culpa a los jugadores. Si son jugadores malos, es porque los dirigentes no supieron elegir. Tienen cuatro años en un argentino más, muchachos. Talleres de Córdoba es joda. Un año para volver a acceder. Yo no sé, yo no digo que vayan más hinchas ni a la serie, que le peguen goles. Pero el hincha del taller, por favor, vayan y reclamen que se vayan la gente. Se tienen que ir. Se tienen que ir. Realmente, realmente a mí me produce un dolor bárbaro. Yo estoy cansado de que la gente me pare en la calle y diga, bueno, están los hinchas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? Y nada, y los domingos van y ponen otra vez la plata para el partido. 20.000 personas, 30.000 personas. ¿Para qué? Referente sala, ábalo, escribano. No, 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 muchachos. A ver, a mí me daría vergüenza que Sala le vaya a pedir un currículo en la calle de Bocanelli, a Gringua, porque estamos todos locos, por Dios. Pedirme un currículo de chábalos, a Salas. ¿Qué trayectoria tiene que ir en el fútbol? ¿Qué trayectoria tiene que ser más agradecido? ¿Qué es bueno en talleres? ¿Qué le pidan uno de escribano? ¿Eh? ¿Qué le pidan uno de escribano? ¿Cuándo? ¿Cuándo se interesa? Pero, Nero, Nero Gómez, no es una risa, no es una jola eso. ¿No sabe quién es Bocanelli? No, lo sabe. ¿El gringuático no sabe? A mí ya no lo sabe. ¿Le tiene que buscar padre o no lo sabe? Es increíble, pero eso yo... A ver, usted, el periódico, tiene que apoyarlo a estos, a estos, que es los que hicieron una historia. A ver, ustedes saben que el ascenso que borró talleres del argentino a la red, no cobraron los precios de los muchachos. No lo dicen ellos. Pero no cobraron. Escribano no le pagó lo que había prometido. Y estos muchachos, medio espelotudo, no insistieron firmar nada, ¿no? Pero no lo han cobrado, y no lo han dicho ellos, pero no lo han cobrado. El ascenso que se logró, no lo cobraron. ¿Eh? Bueno, así que, bueno, muchachos, apóyen a los viejitos. Los que hicieron la historia de talleres. Lo mío, ya les digo. Yo me aproveché de la historia de todos ellos. Porque cuando yo vine en los 80, ya eran súper conocidos, iban a jugar torreos a España. ¿Eh? Así que apóyen a ellos. Gracias.